Muy buenas amigos, nuevo video de Abitois Noticias en colaboración con ActionFan.net y en este caso tenemos la New York Toy Fair 2015 que está pasando ahora y bueno con muchas novedades de varias marcas diferentes así que vamos a tratar de nombrar las más importantes yo voy a estar nombrando las que a mí me parecieron más interesantes abajo de este video tienen el link donde pueden ver todas las imágenes todas estas imágenes que voy a estar compartiendo que son publicadas por la página Toy News International y bueno, el resto de las imágenes que no van a ver acá las pueden ver en el link que les dejo abajo en la descripción este video voy a estar dedicándoselo a NECA que mostró varias cosas copadas para empezar tenemos Heroes of the Storm Heroes of the Storm de NECA que está sacando figuras de Blizzard yo la verdad es que no entiendo nada del mundo Blizzard pero sé que a muchos de ustedes les entusiasma bastante y son muy buenas noticias para muchos de ustedes así que acá tenemos los prototipos de estas figuras por lo que dice acá sería la serie 2 y la serie 1 serían los que están ya pintados que son estos prototipos que les estoy mostrando acá en las imágenes después para lo que son las figuras retro vintage de NECA que se emocionó con esa línea bastante y empezó a sacar un montón tenemos por un lado la de Freddy que ya se había mostrado un teaser lo mismo que la de Masacre de Texas y una nueva de Jason que esta sí es nueva y se le remueve la máscara y unas nuevas también del planeta de los simios que están bastante copadas también para esta línea retro vintage tenemos de Iron Maiden a Eddie la versión Peace of Mind viéndose bastante bueno y otro Eddie más que la verdad es que no estoy seguro de a qué single de Iron Maiden pertenece este Eddie pero me gusta mucho como está pintado y la verdad que se ve muy bien tenemos una figura bastante esperada supongo que por muchos que es el Superman Christopher Rip escala 1 en 4 hecho por NECA la verdad que se ve muy bien parece como si tuviera el traje de alguna manera puesto sobre o sea de alguna manera que permita tener las articulaciones no sé si será la impresión que me da y es solo pintura pero la verdad que lo que es el traje me parece que está muy bien logrado no estoy tan seguro de lo que es la calidad de la capa y bueno la cara se ve bien si bien no tiene tanto realismo como otros Christopher Lips que hemos visto es una buena representación para lo que es Predator mostraron la serie 13 que creo que no salió aún la verdad que me marean con tantas figuras y ediciones de Predator que están sacando estas tres son de la serie 13 y lo que sí estoy seguro que no sacaron aún y es una novedad completamente son estas figuras de AVP que la verdad se ven muy bien supongo que estos son los prototipos en 12 pulgadas que después van a terminar saliendo en 7 pulgadas después mostraron dos figuras nuevas de la masacre de Texas uno es el Leatherface Ultimate dice Ultimate Leatherface 40 Aniversario si no estoy leyendo mal que bueno también es el prototipo en 12 pulgadas pero supongo que después va a salir en 7 pulgadas y bueno NECA ahora está tirándose a estas líneas tirándose a estas figuras versión Ultimate que hicieron con el Freddy ya y bueno ahora se viene el Ultimate Leatherface que vienen como con más accesorios y más cosas que las figuras regulares y el que más me llamó la atención y me gustó que es este diorama de Leatherface ya habían sacado ellos un diorama de la masacre de Texas al principio creo y bueno este es otro diorama más clásico y la verdad que me gusta mucho para lo que son las ediciones de 8 bits que NECA está sacando a full tenemos varias figuras por un lado Gremlins 2 también de Rambo y de Rocky que estas ya habían sido mostradas y anunciadas otras que también habían sido anunciadas son las de Predator y Predator 2 en 8 bits la verdad que se ven muy bien sobre todo la de Predator 1 me gustó bastante perdón esta de Predator 1 es como se vio en el cómic en el primer cómic que salió no es 8 bits el Doc Alien de Alien 3 y Godzilla si si también apareció en algún videojuego y NECA lo mandó está bueno que le hacen la pintura con los píxeles y todo bueno por si no sabían NECA terminó comprando la marca Kill Robot y esto es lo primero que están mostrando si no me equivoco la verdad que estos píxeles de Padre de Familia no me llaman la atención no me gustan mucho como se ven lamentablemente después hay otras de Hora de Aventura que si bien no soy seguidor de la serie me parece que están muy simpáticos tenemos algunas figuras de Mega Man que están copadas mostraron una serie de Little Big Planet no sabía que NECA tenía la licencia de Little Big Planet y mostró bueno entre las figuras clásicas del personaje del juego mostró un Kratos y un Ethan Break entre otros la verdad que están muy simpáticos y para los fans de los videogames algo que bueno tenían que haber sacado hace mucho tiempo pero bueno más vale tarde que nunca que es una figura de Devil May Cry de Dante creo que es del Devil May Cry 1 por lo que se ve en la caja así que enhorabuena para los fans de este juego que han visto tan pocas figuras en el mercado de Batman tenemos por un lado el prototipo en escala 1 en 4 del Batman de Arkham Knight la verdad que se ve muy imponente en las imágenes me parece que va a ser una figura que ya está muy buena y también en escala 1 en 4 uno que ya se vio largo y tendido pero no puedo dejar de mostrarlo porque me agrada mucho que lo hayan sacado es el pingüino de Danny DeVito Batman Returns y el prototipo se ve muy bien esperemos que así salga al mercado después los fans de Arnold tienen por un lado la figura de Comando en 7 pulgadas que mostró NECA 30 aniversario de Comando y una figura también de la línea Ultimate que viene como súper completa y con más nivel y más cosas supuestamente de Terminator 2 un T-800 que viene con 3 cabezas intercambiables una Gatling Gun que está bastante bueno el esculpido de la cabeza Battle Damage más o menos y también algunas nuevas figuras para la línea del planeta de los simios que parece bárbaro que hayan dado bola a esta licencia y hayan sacado tantas cosas vemos algunos nuevos soldados y gorilas que no habíamos visto antes incluso a caballo creo que es Ursus a caballo así que copado finalizamos con la licencia de Alien que la verdad se despacharon con bastantes figuras copadas por un lado para empezar tenemos el prototipo del Big Chat en escala 1 en 4 segundo Alien escala 1 en 4 que saca NECA ya hace bastante tiempo del anterior así que este cálculo va a ser muy bien recibido tenemos a Helen Ripley con el Power Loader me gusta bastante el esculpido del rostro y la verdad todo en general hay un diorama que está con el Alien Queen se ve muy bien están también los huevos con los Face Sugar viéndose copados también y está buenísima esta Ripley que viene con el el lanzallamas y el gato y el diorama ese que la verdad me llamó bastante la acción el diorama del Nostromo esperemos que que se animen a sacarlo a la venta ya que no es tan grande podría podría llegar a ser después las otras figuras de de Dallas y de Ripley con el traje de astronauta ya las habíamos visto antes así que mis amigos creo que ya no me estoy olvidando de nada esas son las novedades que a mi más me llamaron la atención de NECA recuerden que solamente les estoy mostrando lo que a mi más me gustó me llamó la atención y me pareció que valía la pena comentar lo demás lo pueden ver en el link que está en la descripción de abajo muchísimas gracias por mirar nos estamos viendo me quedan hacer mostrar las noticias de McFarlane de un par de marcas copadas así que nos estamos viendo pronto con eso un abrazo